¿Qué es la Cámara de Productores Porcinos de la Provincia de Córdoba? Lo que estuvimos conversando es un poquito de una experiencia que venimos desarrollando entre INTI, la Cámara de Productores Porcinos de la Provincia de Córdoba, donde hace seis años estamos aplicando en dos establecimientos efluentes mediante dos sistemas de aplicación diferentes, en un campo es con pivot central y en otro campo con cañón regador. Y bueno, lo que mostramos es un poquito los resultados de estos seis años donde ya tenemos importantes cambios a nivel de propiedades químicas de suelo, de física, de microbiología y la idea es poder compartir con el sector productivo estos resultados para que el productor deje de mirar el efluente como un desperdicio o como un problema en su establecimiento, sino todo lo contrario, que se convierta en una alternativa de fertilización, es decir, en un potencial enmienda orgánica dentro de su establecimiento y que haciendo la correcta gestión se puede lograr importantes resultados desde el punto de vista nutricional y también económico. Si lo que tenemos es una cantidad de consultas enormes en los últimos tres años y eso da cuenta de que hay una mayor responsabilidad y una mayor conciencia de parte del productor para hacer un uso correcto del efluente, es decir, no lo deja más almacenar en una laguna, hoy en día hay distintos sistemas de aplicaciones, como así también hay contratistas que brindan este servicio, como está el contratista de siembra, de cosecha y pulverización, también está el contratista de aplicación de efluentes. Entonces vemos que el productor está tomando medidas en el asunto, está haciendo análisis de efluentes, análisis del suelo para hacer una dosificación correcta de esta enmienda que tiene que aplicar, entonces, bueno, esto genera en nosotros un estímulo para poder seguir investigando sobre los distintos cambios que tenemos a nivel de propiedades químicas y físicas del suelo por el uso de estas enmiendas orgánicas. Te he consultado con respecto a la parte de regulaciones, ¿hay algo ya determinado o todavía está en proceso? Sí, en la provincia de Córdoba tenemos dos normativas, una es el decreto 847 del año 16, y la otra es la resolución 29 del año 2017, donde, bueno, regulan todo lo que tiene que ver con el reuso y uso agronómico de efluentes y, bueno, dan un marco para que el productor pueda hacer uso agronómico del mismo, es decir, el gran cambio en la normativa fue que contempla el suelo como cuerpo receptor de residuos orgánicos y bajo un plan de aplicación donde uno tenga en cuenta un balance de nutrientes, puede hacer la aplicación del mismo. Lógicamente cumpliendo con un tiempo de retención de 120 días, que es lo que exige la normativa, y en el caso para efluentes líquidos, contar con lagunas impermeabilizadas para almacenamiento del efluente.